Y bueno, pues mientras se está pasando esto, ya tenemos el antecedente del ataque o la agresión, no diría que exactamente un ataque, pero la agresión que recibió Andrés Manuel López Obrador de estas personas que son parte de las protestas del Poder Judicial. Y también tiene que ver con el otro que hubo, el incidente que hubo con Gerardo Fernández Noroña. Los manifestantes han estado, pues están con este argumento de que vivimos en una dictadura, a pesar de que se pudieron manifestar con libertad al grado en que pudieron lanzar esa botella y que el mismo presidente, en lugar de actor, pues como lo haría un dictador, así, agárrenme a ese e interróguenlo. Ha garantizado su derecho a expresarse y el de las demás personas también. Bien, ¿hay un sector de la sociedad que está comprando la idea de la dictadura? ¿Por qué? A pesar de que no están sufriendo, digamos, las consecuencias o lo que pasaría a alguien que vive bajo una dictadura. ¿Qué nos dices sobre esto, Marta? Sí, a mí me parece que, a ver, hay varios puntos por aclarar, me parece. Hoy por la mañana en a las 10, aquí mismo en el canal de Julio Asquillero, proyectamos un video de esa persona que aparece aventando una botella y él es de Morena. Entonces, sí sería bien importante. Incluso hay gente, periodistas en las mismas redes sociales, que ya han bajado y han borrado los tuits al decir que esa persona, por ejemplo, él le estaba lanzando una botella al presidente. Aguas ahí porque hay mucha desinformación y hay quienes están llevando agua a su molino. No fue una agresión al presidente, de acuerdo a esta versión de esta persona de Veracruz, de Morena. Fue un enfrentamiento que se dio entre trabajadores del Poder Judicial y seguidores de Morena e integrantes de Morena en Veracruz. Empezaron y truquearon esa foto cuando este personaje dice yo estuvo mal porque me pegó una botella y yo respondí de la misma manera. Pero esa botella nunca fue para el presidente, que fue la que agarró Cuiclagua García. Entonces, aguas ahí con la desinformación porque ya han salido todos a deslindarse. Esta persona hizo un video al respecto también, lo hicimos para quien quiera ver, ahí están a las 10, donde está diciendo que no, que nunca fue, o sea, que está truqueada la foto y fue manipulada el video y muchos se fueron con la tinta. Entonces, en estos momentos, en esos momentos, ya en los últimos días de los días del presidente López Obrador, va a haber mucha gente que va a estar haciendo ese tipo de noticias falsas. Entonces, obvio, a ver, nosotros como periodistas lo sabemos, sobre todo en los medios cuando no son nuestros, que esas notas venden muchísimo, venden muchísimo. Y habrá que ver a quién, quién se atreve a publicar cuestiones que no tiene verificadas y que no son sus videos y que solamente siguen la ola desinformativa. Ahorita me parece, esta es por una parte, y la otra, me parece que la derecha está sacando lo más negativo y lo más terrible, y no solamente hablo de la agresión a este Gerardo Fernández Noroña, hablo del acceso al Senado de la República, porque yo recuerdo en las protestas que hacíamos por libertad de expresión y demás en el Senado, jamás, jamás podíamos acercarnos ni a 20 metros de ahí, porque cercaban con granaderos todo y había un gran despliegue de seguridad. Entonces, me parece en ese sentido, habría que preguntarnos a quién le convienen esas narrativas de que no quieren al presidente, de que fue una agresión al presidente. Y bueno, yo les estaré contando muy pronto, porque pues voy precisamente a un evento público del presidente, y esa era la intención de estar por acá en la frontera, sobre todo palpar esa parte. O sea, qué tanto, y bueno, sobre todo, hablar y escribir de lo que nos consta, ¿no? Marta, pero hay un video en donde se ve que hay una botella que cae muy cerca del presidente. Sí. ¿Qué es de eso? Esa que mencioné, no mencioné a la persona que acusan de hablar delante, o sea, específicamente una agresión contra el presidente, o no es correcta mi apreciación. Lo que dice esta persona es que no era para el presidente, sino que fue en el calor entre morenistas y trabajadores del Poder Judicial Federal. Y de lo que te pedía la opinión en concreto es sobre esto que gritaba la gente, que es dictadura, o dictador. Le decían al presidente, dictador. Entonces, eso es lo que quería conocer. A mí me parece, sí, que es el discurso de la derecha. Incluso mi productora en la mañana me pasó una manta y un letrero que hablaba de eso, de que en Venezuela habían desaparecido al Poder Judicial Federal, que nos estábamos pareciendo a Venezuela. En un momento más, si lo encuentro por acá, yo te lo paso. Es esto, es este repetir constante de la derecha de que se lo apropiaron ya los trabajadores del Poder Judicial Federal y también de ciertos sectores que repiten y repiten opinadores desde la televisión y, sobre todo, odiadores, yo pienso, de la cuarta T y del presidente, quienes están repitiendo. Y lamentable, por ejemplo, eso de dictador. Bueno, hay que definir que es un dictador y no se le puede hablar de un dictador, de un presidente que fue electo, que tiene ciertos niveles de aprobación muy altos y que ya se va. Entonces, si fuera un dictador, llevaría muchos sexenios religiéndose. Entonces, me parece que ese es el discurso y la retórica que la derecha ha promovido por todas partes. Salvador Frausto, tú que eres un estudioso de la derecha y de la extrema derecha, ¿tú crees que este discurso de la narcodictadura, la dictadura, los dictadores, ahora que también se lo están intentando endilgar a Claudia Sheinbaum, tiene la posibilidad de permear en la población, de convertirse, aunque los hechos no lo confirmen, en convertirse en una idea aceptada por un núcleo importante, no por toda la población, pero sí por un núcleo importante que tiene la posibilidad de tener algún recorrido, que, por ejemplo, que alimente la creación de un movimiento de extrema derecha como los que hemos visto en otras partes de América Latina? Bueno, me parece que es una expresión minoritaria en nuestro país, este tema de la dictadura, la tiranía, la autocracia, el autócrata, estas expresiones, o que nos vamos a parecer a Venezuela o a Cuba, o que México es un gobierno casi comunista, todas estas expresiones son minoritarias de grupos de la derecha que no exceden más del 10% de la población, es decir, no les alcanzaría para generar una corriente de opinión realmente importante, no hay ni siquiera en la derecha moderada una versión o una idea de que sí podríamos estar cerca de ser una dictadura, una tiranía, sin embargo, en los medios de comunicación, algunos analistas y algunos periodistas han magnificado esto creyendo falsamente, equivocándose, me parece, que la gente se va a alarmar al decirles autócratas, dictadores, he visto algunos analistas que le llaman la dictadura de las mayorías, imagínense, ¿no? Es la dictadura de las mayorías es igual a, pues, democracia, ¿no? O cómo podríamos llamarle a eso. Pero bueno, he visto que lo repiten algunos, y si uno revisa las opiniones, sí, surgen un montón de fake news, yo he visto que la gente en los medios de comunicación se ha dado por bueno que alguna persona de Morena agredió o lanzó una botella de plástico al presidente López Obrador y efectivamente, como dice Marta Olivia, hubo un rejuego de aventar botellas de plástico. El señor que sale en el video, que ya aclaró que él no fue, le aventó la botella de plástico a los trabajadores del Poder Judicial y se ha disculpado por eso. Esa botella que cayó cerca del presidente López Obrador venía de la acera donde estaban los trabajadores del Poder Judicial que protestaban. Y qué bueno que protesten, es natural, es normal. Si ellos están en contra de esa reforma, pues tienen todo el derecho a protestar, aunque, pues, habría que hacer un llamado, como se ha hecho, a ser civilizados, en expresar las inconformidades. Pero el tema de dictadura, todo ese discurso está sobre representado en los medios de comunicación y en algunos sectores de las redes sociales. Las mediciones que hemos hecho a través de Milenia muestran que entre el 60 y el 70% de la gente de redes sociales apoya la reforma judicial y en esa misma proporción, el 60-70%, reprueba a la Suprema Corte de Justicia, a los jueces, a Norma Piña. Es decir, hay una mayoría muy amplia a favor de la reforma judicial. Las mismas encuestas que ha dado a conocer, por ejemplo, el financiero, que son de las más recientes, tienen que el 50% de los mexicanos aprueba la reforma judicial y el 21% lo rechaza. Ciertamente, la mayoría de los mexicanos desconoce la reforma judicial, no entiende claramente hacia dónde va, pero también, si lo medimos a propósito de cómo obtuvo respaldos en el Congreso de la Unión, pues tenemos que fue respaldada por la mayoría calificada en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en más de 25 congresos locales. Mañana vamos a publicar un reportaje de mi compañero Esteban David Rodríguez sobre cuántos fueron los yunes de los estados, porque en más de 25 estados se aprobó la reforma y vamos a revelar los nombres de quiénes son los priistas, los panistas, los emesistas y los perredistas que votaron a favor de la reforma judicial. Es impresionante. Son decenas de legisladores locales que optaron por apoyar esa reforma judicial. Algunos de ellos ya se cambiaron de partido o se hicieron independientes o se fueron a Morena. Y otros no, simplemente hubo panistas y priistas que votaron por la reforma y siguen en sus bancadas, en sus partidos. Entonces, la verdad es que los apoyos a la reforma judicial son abrumadoramente mayoritarios y estas expresiones de crítica o de censura son minoritarias, al igual que las expresiones de dictaduras, tiranías, autocracias mayoritarias o como les llamen, o las quieran retorcer algunos analistas. Entonces, me parece que va a caminar o ya arrancó en el INE y con eso cierro la discusión de cómo se va a organizar esas elecciones que van a ser en junio del próximo año y vemos un INE que colabora con el mandato del legislativo, con el mandato del pueblo y una diferencia entre un INE colaborador y un INE que bloqueaba. Teníamos una suprema Corte de Justicia que bloqueaba cuando la gente, la ciudadanía está pidiéndole a los poderes de la Unión que sean colaboradores con lo que dictaron las urnas que fue una mayoría absoluta para el partido Morena y sus aliados y para la presidenta Claudia Sheinbaum que también va a arrancar en caballos de Hacienda 60-70% de la gente apoya las acciones y tiene unos niveles de desconfianza muy, muy chiquitos que van del 10 al 15%. Entonces, va por ahí mi comentario. Gracias, gracias Salvador Jorge. Hay, entre la gente que está apoyando, entre la gente más encendida que está apoyando estas protestas de trabajadores del Poder Judicial, algunos han recuperado este lema, este eslogan de Javier Milei, el presidente argentino que dice ¡Viva la libertad, carajo! Y lo están haciendo también con esta idea de que la libertad pues está en peligro, ¿no? Está en peligro porque vamos a una dictadura. Milei, su ministra de Interior que es la que pues orquesta la represión, Patricia Bullrich, pues es gente familiarmente vinculada a represores de la dictadura argentina y de hecho reivindican a esos generales que impusieron una dictadura en Argentina donde sí, uno no podía andar vendando botellas a los gobernantes porque lo desaparecían. No, ni a la policía, ya olvídate a los detallarios. O sea, ¿qué fenómeno pasa? este se se advierte de una dictadura reivindicando la libertad pero en realidad se utiliza la reivindicación de la libertad para justificar una dictadura. ¿Qué fenómeno estamos teniendo aquí? ya vas muchos años también observando a la derecha desde tu propia militancia. ¿Qué? Bueno, observando a la derecha y observando a los gobiernos y yo viví como nueve meses en la ex Unión Soviética y ahí sí que había represión al menor momento que hiciera eso. Bueno, primero quiero decir que sigue una serie ya hablabas tú con Jacaranda Correa sobre las fake news sigue un bombardeo de eso. Ya nos explicó Marta Olivia cómo estuvo el asunto yo no lo sabía lo replicó Salvador en segundo lugar cualquier cosita que haya de eso pues la hacen viral yo vi la webisa que le dan al secretario de los trabajadores del Poder Judicial que por cierto están en paro y no se les ha descontado como dijo Claudia Sheinbaum ni un centavo de su de sus percepciones es decir son los trabajadores en paro que tienen toda la protección del gobierno para estar en paro seguir recibiendo su salario hacer sus acciones en todas partes y no recibir la menor represalia ya se ha dicho durante todo el sexenio que no ha habido represalias en muchos otros lugares ni siquiera en los medios de edición bueno ahora unos se van otros llegan hay por ahí una serie de cuestiones uno se va hasta España a producir su programa lo cual digo Dios mío uno no lo podía producir ni siquiera en Coyoacán porque en Coyoacán hubo una radio pirata la cual desmantelaron las autoridades de Coyoacán entonces es una serie de mentiras cuando hay un régimen dictatorial ya no digamos dictatorial autoritario como le gusta decir a varios intelectuales de reforma y de otros periódicos pues no te permiten lo menor cuando tienes ojalá ustedes no lo hayan tenido pero yo sí un padre autoritario pues tienes que llegar a una hora determinada comerte lo que él te da hacer las cosas que él decide salir a la hora que sea regresar a la hora que sea etcétera 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 un régimen autoritario así se comporta como un padre autoritario y no lo hemos tenido en estos seis años incluso en este espacio cuando algunos hemos hablado de Ayotzinapa o de otras cuestiones de las madres buscadoras por ejemplo pues hay personajes que dicen que nosotros estamos en contra de Andrés Manuel López Obrador que queremos que caiga el régimen y no nosotros hemos apoyado la lucha de él pero tenemos discrepancias con él y nunca hemos sido reprimidos por eso entonces quien diga este tipo de variedades es porque no ha estado en un lugar como el que tú señalas de Argentina donde ya hasta algunos militares han salido de presión que estaban ahí por haber mandado o encabezado el asesinamiento de muchos argentinos entonces el que diga esto es una barbaridad tremenda no sabe ni qué está diciendo quienes hemos vivido en situaciones difíciles por ejemplo cuando el partido comunista no era clandestino pero tampoco era legal pues detuvieron a muchos compañeros y los mataron en la cárcel como un compañero Hilario Medina que era un compañero que tenía relación con las guerrillas guatemaltecas que salió a la luz y después nosotros investigamos o eran detenidos cuatro compañeros fueron tenidos el propio 26 de julio mientras nosotros hacíamos una marcha a la Alameda fueron detenidos en donde estaba antes el cine de las Américas y llevados a prisión y estuvieron ahí hasta que salieron los del 68 ellos ni siquiera participaron en la manifestación de el 26 de julio pero llegó la policía y los detuvo y también cercaron el inmueble del Partido Comunista que estaba en media 186 esa es represión lo demás son cuentos de estos señores que no les gusta estar en elecciones y que cuando pierden se dicen agredidos porque no lo ha hecho entonces esto va a seguir porque estos tipos no paran de buscar cómo llamar agredidos a ellos y entre ellos el de un periódico que ahora da premios y le da imagínense ustedes compañeros le da el premio de comunicación a la Universidad de Hidalgo siendo que la Universidad de Hidalgo recibió centenas de millones de pesos en la época de Enrique Peña Nieto para hacer determinadas cosas nunca hizo nada se robó el dinero ahí estaba la famosa Sosa Nostra y demás la cual denunció Miguel Ángel Granado Chapa son pues cuentos para hacer terrible la situación en México que tiene muchas deficiencias hay que decirlo de salud de educación y demás no estamos ni en una tiranía ni en una dictadura muchas gracias Jorge gracias 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 gracias